Cuando la gente se casa dice, yo te elijo, y te elijo para siempre. Pero quién es esa seda que están eligiendo. Porque las personas cambian. Con el tiempo las personas cambian y se convierten en personas diferentes. Entonces, ¿cómo puedes decir, quiero estar con esta persona, cuando esta persona no va a ser esta persona tres o cinco o diez años después? Pero ya te comprometiste. Para siempre, hasta la muerte. Entonces, estás atrapada. Estás atrapada. Ya sea con una persona con la que no quieres estar, o con una persona que pretende ser alguien que no es. Hola, ¿cómo están? Soy Lucho Tuesta, director de la obra Casa de Muñecas Parte 2, acá en el Teatro de Lucía. Cuéntanos un poquito acerca de la obra, cómo es que nace mi vida de la casa de muñecas. Bueno, la obra, en verdad, llegó a mí, apenas la fue publicada, la bajé. En Kindle, y me encantó desde un primer momento. Yo conozco la obra, la de Ibsen, y me pareció muy inteligente la forma en que le escribe Lucas Neyth, y la manera en que utiliza los mismos temas de la original, pero les da una vuelta de tuerca para ubicarla con un lenguaje moderno. Pareciera que nos está hablando de ahorita, ¿no? Todo acerca de la responsabilidad, el compromiso en el matrimonio, en la vida, el rol de la mujer en la sociedad. Todo esto que siempre, este, al ser humano lo ha inquietado, ¿no? Y que nos sigue tocando, ¿no? Amigos de Enterados, ya están enterados. Casa de Muñecas Parte 2, de Lucas Neyth. Acá está en el Teatro de Lucía. Y ojo, no necesitan haber visto Casa de Muñecas de Henry Pixen. No tiene nada que ver. Esta es una obra que retoma la historia, así que vengan, y la van a pasar muy bien. Se van a conmover, la van a disfrutar, se van a reír. Y estamos aquí en el Teatro de Lucía, de jueves a lunes a las 8, domingos a las 7, y las entradas están en teletiqueta. Así que los esperamos. Llegarías a decir que el matrimonio hace que las personas cambien para peor. Sí, 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 porque antes del matrimonio, antes del matrimonio, estás cortejando a esta otra persona. Cortejando. ¿Qué significa eso? Eso significa sacar tu mejor, tu más amable, tu más atractivo lado a reducir. Y cortejas, y cortejas, y cortejas, hasta que convences a la otra persona a cometer matrimonio. Y después de eso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ya no hay más razones para cortejar, para sacarte un mejor lado a reducir? El matrimonio nos dice que estamos comprometidos, que estamos obligados a permanecer con esa otra persona, independientemente de cómo nos trate. Piénsalo. Hola, amigos de Enterado P. Soy Sandra Bernasconi, y aquí en Casa de Muñecas Parte 2, mi personaje es Nora. Soy una mujer que regresa luego de 15 años al pueblo donde vivía con su esposo y sus hijos, se reencuentra con su niñera, y viene cambiada con una serie de ideas que ha podido desarrollar acerca de la mujer. Muy interesante, realmente. Soy Violeta Cáceres, interpreto el personaje de Anne Marie, que es la niñera tanto de Nora como de los hijos de Nora, que ella dejó muy pequeños cuando se fue de la casa hace 15 años. Ella se ha identificado totalmente con la casa, ha dejado su propia familia para poder estar en esta casa donde Torval, marido de Nora, es el único que se ha quedado a cargo de los tres niños. Y la que los ha criado soy yo. Yo creo que esta obra es perfecta para empezar un debate, porque están todas las opiniones, o sea, están las ideas, lo que sustenta Nora, que es un mensaje muy de los años 60 para mí, y está lo que piensa Anne Marie, lo que piensa Torval, y lo que piensa, por ejemplo, la hija, que es lo opuesto, quiere casarse. Entonces, yo creo que ver esta obra es un buen chapuzón para meterse en todo este tema con opiniones diferentes y fomentar un debate que nos ayude a entender más en lo que estamos en este momento de la sociedad. ¿Cuánto hemos evolucionado en 120 años? ¿O no hemos evolucionado nada? Creo que es el pretexto ideal para conversar acerca de todos estos temas. Quizás este no sea un buen momento. ¡Sólo dilo! ¿Y no me vas a mirar? No, no lo creo. ¡Sólo habla! Está bien. Aquí lo tienes, Torval. Mi nombre es Augusto Mazzarelli, y tengo a mi hija, al lado, mi hija de ficción, Lizeth Chávez. Y acá estamos presentando esta Casa de Muñecas, parte 2. Que antes que nada, debo decirle, que no hay una parte 1, que hay que venir a ver antes para después entender la parte 2. No, no, no. Esta es una historia que ha escrito el autor Lucas Natt, que toma los personajes de Enric Ibsen, un autor noruego del siglo XIX, y desarrolla una nueva historia, que es la llegada de Nora 15 años después de haberse ido a su casa. Y los problemas que esto, por los que pasó, y los que debe pasar en esta nueva realidad en la que está inmersa. Eso es lo que van a ver en Casa de Muñecas 2, donde mi personaje, Torval Germen, el esposo de Nora, actúa donde la hija, nuestra Emi, también nos va a contar parte de sus enredos, con su mamá, con su papá, y toda esta situación a la que nos enfrentamos. Bueno, yo soy la hija. Soy la hija que Nora ha abandonado hace 15 años. Y a quien Nora preferiría evitar ver, pero finalmente tiene que verla. Entonces, nada, si quieren saber qué pasa en este encuentro, vengan a ver la obra. Lo lindo de la obra es que creo que pone todos los puntos de vista en el escenario, no solamente uno. Y creo que eso a mí me gusta, porque creo que los puede llevar a conversar mucho sobre el tema, sobre la igualdad, sobre la libertad. Que es la búsqueda de Nora. Nora quiere encontrarse a sí misma y ser finalmente libre para poder hacerlo. Creo que algunos estarán de acuerdo con algún personaje y otros con otro. Pero creo que lo bonito de una obra de teatro es que te lleve a hablar del tema. Creo que con el hecho de empezar a hablar sobre esto, ya creo que todos acá en el elenco nos sentiríamos agradecidos y contentos. Que el tema esté en discusión, porque creo que es un tema muy actual del que evitamos hablar, porque estamos muy inmersos en una cultura que está evitando la igualdad de género. Y bueno, creo que la obra te invita a conversar sobre esto. ¿Cuál crees que es la importancia? ¿Por qué la gente tiene que venir a esta obra a ver esta obra? Por lo que decía Lissetti, por lo que creo que al menos el teatro, a mí me interesa de que el espectador venga. Jamás le vamos a decir una verdad, porque las verdades, ¿qué tal? Pero por lo menos que salgan discutiendo, que salgan preguntándose, que salgan enfrentándose en el mejor sentido del enfrentamiento. Un enfrentamiento que sea positivo, que sea para cambiar opinión y para pensar en este tema que ya lleva muchos siglos dando vuelta y no hemos resuelto. Es injusto que la mujer haga la misma tarea o más tarea que el varón y tenga menos remuneración económica. Por ejemplo, no tratamos específicamente ese punto, aunque en un momento se toca allí, así como al pasar, pero también es parte de ese encuentro, diría, de género. Y bueno, están nosotros, varones y mujeres, pelear. Creo que los varones tenemos mucha más responsabilidad, porque de algún modo hemos tenido siglos de estar en la cima, por decirlo de alguna manera. Y la mujer ha tenido que sufrir esas consecuencias. Y creo que tenemos responsabilidad. No podemos dejarlo. La mujer está haciendo mucho para pelear por sus derechos y no podemos dejarlo solos, porque lo vemos en este personaje. Todo lo que tiene que hacer Nora para poder ser mujer plena. Demasiado sacrificio. No vale la pena eso. Así que le digo a los varones, vengan, reflexionemos juntos cuál es nuestro rol, nuestro papel en esta discusión, en esta conversación y en este avance como sociedad, como seres humanos. Si no, nos vamos a parecer cada vez más a bichos que a seres humanos. Y no me gusta. Para finalizar, podrían invitar a los amigos de Enterados. Gracias. Bueno, quiero invitar a los amigos de Enterados.p a ver Casa de Muñecas Parte 2. Estamos en el Teatro de Lucía. Es un lindo teatro. Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Pueden comprar sus entradas. En Teleticket One y también aquí en Metro y aquí en la boletería. Pero no duerman. Vengan porque solamente vamos hasta fin de junio. Parece que es mucho tiempo, pero se va volando y después no recibo reclamos de ningún tipo. Porque siempre me dicen ¡Ay, ya terminaron! ¡Ya bajaron! ¡Qué pena! Lo lamento. Se terminó. Así que no duerman. Vengan. Los van a agradecer. Los esperamos. Esto es emocionante. El conocerte. No te recuerdo para nada. No pensé que lo harías. Con mucho tiempo pensé que estabas muerto. No, no, eres la primera persona. Todos pensamos que estabas muerto. Todos en la situación. Bueno, no estoy muerta. Es esto, obviamente, Torvala, Marín, mis hermanos. Pero yo sí lo pensé por mucho tiempo. ¿Y cuándo fue que tú te...? Cuando venía 7, 8 años. ¿Entiendes? Mis hermanos me lo contaron. Ellos se acordaban de cosas que yo no podía recordar. Me dijeron cómo te quise.